Por aquí no he ido. Ah, un sapo. Hola. Oh, dios mío. Buenas. Es un sapo puncarra. No le gusta que le tiren moros. Solo dos mocos en la cara. Enemigos normales necesitan dos mocos en la cara. Está llamando refuerzo esto. Ah, venga ya. Me voy a meter aquí. No te importa, ¿verdad? Me están dando flechas. Creo que me quieren decir algo. Eh, tú. No te subas para arriba. Baja. Baja, sapo. Uh, eso ha tenido que doler. No te... ¡No! Subas otra vez a la puta. Bájate de la rana. Ah, reflejos. A ver, vuelve a intentarlo. Esta vez estaré mirándote. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está? No vuelvas a tu sapo. ¡Ah! Me has guiado totalmente. Ahí está, macho. Los colegas de la naturaleza. Estos salieron unos a otros. Creo que le tengo que parar con la espada antes de que vuelva el sapo, pero no hay forma de que le dé. O tal vez no. Hoy cenamos a un cacerrana. Tortugas, a ti no te ha tocado en ningún momento. No llores. Uh. Es una de las ranas de locales en off time que le tocabas canciones y te daban rupias. Me gustaba más cuando me dabas rupias antes de intentar matarme. ¿Cómo te va? Uh, puedo mover a la rana. No me fío de ti. Mira, estás inmune. Es buena, no debes matarla. Pero yo me quedo sin cena. Aquí no hay alas. Vale. Coge la rupias, Link. Ahora ya tengo llave del jefe, pero aún así me faltan un montón de hadas, pero un montonaco. Tendré que haberlo cogido con el de kunabaje para que se metiera dentro del cofre. Algún día se le va a cerrar el cofre encima y nos vamos a reír todos. Bueno, rana. Ya he venido a por... ya tengo lo que he venido. Necesito hadas. Me salté la parte de la brújula. Que creo... Que era por aquí abajo. Uh. Desde cuando te tiras ahí en plan... Guay. No he recordado que Link se tiraba en plan... Para bucear. En plan... De cabeza. No, por aquí no era. Era por enfrente. Por enfrente me faltaba algo más para hacer. Tengo que esperar a que baje... La plataforma. No hay otra forma de llegar. Y no me he fijado si había hadas por la sala oscura esta. He saltado más de punto. Lo primero. Voy a hacerlo en todas las salas para asegurarme. ¿Aquí hay alguien? No. Bien. ¿Aquí hay alguien? No, pero tampoco era por aquí. Mierda. ¿Era por arriba tal vez? Si... No recuerdo la entrada, pero si me voy a la sala anterior, a la parte de arriba... Puedo llegar. Puedo recular. Puedo volver atrás sobre mis pasos. Y volver a donde estaban las otras hadas. Eso tiene sentido. Vamos. Aquí hay todavía. ¿Pero quién? ¿Dónde? Tiene que haber algún panal o alguna tontería de esas por ahí. Que no he visto. Voy a ir primero aquí en el lado, pero yo creería que esto ya lo he conseguido. El hada que había aquí ya la cogí. Pero por si acaso... Para asegurarme... ¿Dónde está el hada? No tengo ni idea. Y el botón ese. El puñetero botón de las narices. Estoy súper perdido. No sé dónde puede estar el hada que me falta por aquí. Volando con el Deku... Anda, hostia, es cierto. Claro, yo pensaba que... Esa planta Deku me servía para llegar a la planta esta cuando estaba abajo. No se me había ocurrido la función secundaria que sería llegar ahí. Y probablemente prendernos fuego por el camino, pero bueno. Deku, tengo una misión para ti. Llegar al botón. Estaba pesado todo el rato. A lo mejor vol... No pesa suficiente el Deku para pulsar el botón. Si hubiera alguna forma de volar, como Link o algo... Pero claro, no me acuerdo que el Deku vuela. Y ahí va a estar el hada. La puñetera hada. Abajo, Link. No había caído yo en la cuenta de esto. ¡Uh, nada! Bien, debe ser la última de esta sala. Si no me puede dar algo, bien. Voy a subir pasas caras como las personas. Y a coger las hadas que me faltan. No he fijado qué número de hada es la que he cogido. Son 15, no son tantas. Si llevaba 5 antes, debe ser la séptima o la octava, por lo menos. Así me quedan bastantes. 6. Bien, bueno, 6. Está bien. Llevo 9 entonces. Aquí ni siquiera voy a intentar hacer el puzzle de los saltos. No caigas al agujero, no caigas al agujero. Madre mía. ¿El agujero? ¿Te mataba? ¿O a dónde me lleva? Tiene pinta de ser muerte y destrucción. No me voy a tirar por el agujero entonces. ¡Hijos de perra! ¡Hay un! ¡Hay un hada por aquí, por lo menos! Hijo de ver que conseguí todos los poderes de hada en el original y no recuerdo la búsqueda frenética de hadas como un estúpido en todos los templos. Probablemente matando a los enemigos porque en esta sala no hay nada. Vamos a ver que hay algún panal o algo por ahí. No se regeneran los enemigos como pensaba que hacían. Seguro que este hada la conseguí sin ni siquiera intentarlo. Maté a todos los enemigos por defecto la vez que se los jugué cuando era pequeño. ¡Bien! ¡Un cofre! Aún así tengo que recorrer la ruta de... Baja y abajo, Link. La ruta de la brújula. Porque puede que haya algún hada ahí. Un hada. Y era la única que había aquí. Estupendo. Décima. Quedan cinco. Se puede hacer. Fácilmente. Espero que el poder merezca la pena. Aquí... ¡Ah, claro! El hada que está bajo el agua que la otra vez no cogí porque estaba en ponzoñá. Bien. ¿Alguna más? Y en la última sala había tres por lo menos. Aquí ya no hay ninguna más, pero ahí seguramente haya. A ver. A por la brújula. No sé por qué mi ángulo frame es tan lento cuando grabo esto, pero a veces es un poco complicado grabar. Luchar contra los enemigos, así. Vale. Aquí, por cierto, no he fijado si había hada o no. Creo que no. Solo he venido aquí por la brújula. En realidad, si no hubiera vuelto aquí no se hubiera perdido nada. Salvo que tenía que volver de todas formas para conseguir el hada de la sala anterior. Pero ahora tenemos una brújula que probablemente ya sea súper mega útil. Sí, la textura del agua a veces se está yendo de varetas y no sé por qué. Debe ser cierto ángulo de cámara o algo que hace que ocurra. Por lo menos la brújula se ve mejor que en lo que en Off Time, que se veía ahí poligonal de la hostia. Macho. Creo que abusan un poco de poner nenúfares en los escenarios. Con uno hubiera valido lo mismo. No hace falta poner tres. Si hubiéramos querido matar a las dos y eso. Si hubiéramos querido matar a los mosquitos volando a ellos si no tenemos magia. Pero bueno, está bien que lo pongan. Que pronto se ha pasado el mediodía. Yo os diría que estaba el tiempo en lento. A las cinco, tirando a las seis ya. Y ahora... Tengo... Que ir hacia la sala del jefe. Gracias a mi nuevo... A mi nueva brújula de mierda. Sigo sin saber por dónde había que ir. Así que creo que era por aquí. ¡Ajá! Bien. No me he perdido. Ahora, conseguir la del fuego... Creo que tenía un temporizador para quitar el fuego en alguna parte. Debe ser eso de ahí. Vale, entonces tiro para abajo y lo hago normalmente. Y creo que consigo todas las hadas. A excepción de la que está por el lado. Que voy a hacer la primerica. Nada por aquí, nada por allá. No veo un fijo. Vale, me quedan pocas horas. Vamos a morir. Ahora. Para allá. Voy a perder unas cuantas rupias, pero no me hacen falta. Tal vez me debería... Un momento. Araña, ¿piensas caer? Gracias, hombre. Muy amable. No es posible. Pasando de ser Deku. A espadazo limpio. Y aún así me da. Ah, cabrón. Pues paso de ti. Iré por abajo, que suponía que tenía que ir. Pero el problema es que me falta un hada que no veo a simple vista. Y 10 a 1 a que lo va a tener la araña esa. Pero es que no puedo no acercarme menos. Y me tira todas y cada una de las veces. Espérate. Vale, no. Ya lo he visto. Diseño de niveles debe ser simétrico. Porque simétrico es igual a guay. Y la hada de lada estaba ahí todo ese tiempo. Hola, hada. Nada te hubiera visto antes. Eh, un momento. Aún así me faltan dos. Vale, pues no. Tengo que matar a la araña. Y yo pensando que tenía una más. Segundo, que no te puedes fiar de nadie ni de nada. No estará aquí nada, ¿no? Vale. Ah, bien. Resulta que al final estabas aquí también. Bien, vale. Pues no, que le follen a la araña. Pasando de la araña. Un montonazo además. Ah, mierda. Un botón equivocado. Quería ver mi situación. Desde ahí no puedo llegar hasta ahí. Vale. O sea que tengo que ir por el lado izquierdo de todas maneras. Esto no ha llegado tan alto como he pensado que llegaría. No hay más. Usa el arco para conseguir helada, pero... No. El helada... El... 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 La araña no tiene helada. Eso ya lo hemos visto. Tengo que subir por aquí. Tirarle un moco. Tirarle con el arco al... 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 Triangulico ese de abrir cosas. Y recorrerme esta ruta. No hay más. Qué bien lo veo. A ver... Necesito visión. Un poquito de visión. Vaya, no contaba con eso. ¿Puedo dispararte a ti? Anda. Puedo. ¿Y vienes hacia mí? Ah... No sabía que venían hacia mí. Igualmente. Sigo teniendo que desactivar el fuego. No me digas que el fuego se queda desactivado para siempre. ¿No va con contador? Vamos a probar una cosa. Tiene que ir con contador. Si no... No tendría sentido. El puzzle este. Tú. ¿No tiene ningún contador? Ah... Podría haberle disparado la mierda esa desde el principio. Yo juraría que eso tendría un contador. Lo típico. Que estaría... Tic, tuc, 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 tuc. Ah, que jode. Que se va a cerrar todo y te vas a prender fuego. Pero no. Ah, yo estaba pensando... Digo, tiene que haber alguna forma de... ¿Tiene contador? ¿Qué demonios? Yo no oigo nada. No sé por qué me he frenado aquí. No ha sido una idea inteligente. Llega, por Dios. Bien. Es que no estoy... No estoy oyendo el sonido. Eso no tiene contador ni tiene nada. Es una estafa de cristal. Los cristales usualmente tenían contador de tiempo. Para tocarle la moral personal. Ahora, me ha percibido un... Ah, no. Sí que tiene tiempo. ¿Eh? Tiene una semana y media de tiempo para hacerlo. Ya no sé qué creer. Vale. Pues que le den. Ah, por cierto. No, espérate. Si me he quitado la máscara para algo. Arañas. No me hace gracia que me queréis cortar el paso. Porque es evidente que me queréis cortar el paso. Arreglado. Voy a pasar de las rupias porque tampoco me hacen mucha falta. Y no quiero morir totalmente. Por un salto mal hecho. Ara, creo que... Nos toca, jefe. Creo que hay que entrar con todo el glamour posible. Adelante. Buenos días, jefe. Te estoy tomando muy en serio. Pero no sonaba el contador de tiempo. Un contador de tiempo tiene que sonar. Porque si no, no es lo mismo. Se pierde. Creo que vamos a tener que utilizar bombas. No sé por qué. Algo me dice que voy a tener que usar bombas. Hola. Jo, usualmente en los templos del bosque cuando miro al cielo aparecen cosas que me quieren matar. Andaré unos cuantos pasos. No recuerdo la mecánica que había contigo. Creo que voy a ir cogiendo una bomba. No te pierdas de un montón. Navi, talla, tali... ¿Cómo te llamas? Si te acercas a él, te golpeará. ¿Me has entendido? Inteligente. Pero, ¿es ciego? ¿Me está viendo? Porque se ha puesto a dar vueltas como un estúpido. Me está mirando definitivamente, pero no parece interesado. Creo que lo voy a tirar bombas. Estelín se nota que es un poco más mayor que el doque en Off-Time. El pequeño no podía coger bombas porque sí. Me faltan unos guantes especiales. Esta no se está llevando a ningún lado. Coño, que explosión tiene una bomba. Creo que me tenía que meter aquí para protegerme de él. Si esto quiere y luego ya no lo recuerdo. Tenía que esperar que... ¿Se puse encima mío, tal vez? Hola, ¿te he hecho algo? Te está saltando. Te está saltando. Me voy a meter en la flor. No te importa, ¿verdad? ¿Tú sí que sabes que estoy aquí o eres como las tortugas? ¿Sabes que estoy aquí? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? No he salido yo. Está invocando bichos. Y me ha te transportado. No he llegado a salir yo. Lo he debido hacer por tiempo. Son obviamente inmunes los bichos. Quiero entrar a la planta. No veo nada de nada. Las mariposas bichistan un montón. ¿A poco más? Y si te tiro mocos, joder, que no se me ha ocurrido todavía, no te hacen nada. Y si utilizo el arma que acabo de conseguir en este templo, tal vez, como en todos los celdas... Mira, tengo un arco. No veo nada. ¿Estoy dando siquiera? Creo que sí. Hola. ¿A qué le gusta el arco? Bueno, las mariposas me están atacando. ¡Ah! Bueno. Por lo menos las mariposas han muerto todas. Y el resto de bichos. Ah, espérate. Se ha tonta y ahora le tengo que pegar. Tiene sentido. Más o menos. Solo conseguirás que mis flechas sean de fuego si haces esto. Mira, ahora no puedo salir. Se supone que debería transformarme en Deku para salir, pero también puedo... ...tirarme por el fuego como los locos y ya está. A lo loco. No me encierres en fuego, no me encierres en fuego, no me encierres en fuego. Y no bailes, por Dios. ¡Muere! ¿Qué te echo yo para que seas mi enemigo? Si yo respeto mucho otras culturas. Ha sido ponerme el traje. Ha sido ponerme la máscara, ¿verdad? Eso es lo que ha ocurrido. Creo que no estoy haciendo nada. Que no bailes, por Dios. Me quedan cuatro flechas. Venga, tío. Joder, ¿cómo las esquiva? Nope. Una flecha. Ahí. El cojeje me ha soltado. Así para, estás mejor. ¿Le estoy dañando? O sea, parece que le estoy dañando, pero... ...aún así no se quiere morir. Eso es malo, eso es malo, eso es malo. Por los mocos, o sea, en la solución hay problemas. ¡Ah, no! ¡Eh, eh! Lo he paralizado. O es que está invocando a las mariposas y por eso no puede. ¡Ajá! No podía atacarme, entonces. Básicamente había que atacarle cuando estuviera vulnerable. Había varias formas de ser vulnerable, por lo visto. No sé. Los arcos. El arco y flechas parece que se le estaba haciendo daño, pero... No... No... El... El destello amarillo no parecía como que tuvieran tanto impacto las... Tanto impacto las... Los ataques. Parecía como que no sabía si de verdad le estaba quitando vida o no. ¿Eh? ¿Has conseguido un teleno de corazones? ¿Es el primero que ves? ¿Tienes un corazón más? Eso no lo sabría. Si no hubieras conseguido cuatro corazones, hubiera jugado lo que no está bien antes. En otras palabras, he conseguido una máscara. Eso es bueno. Restos de Odolwa. Tal vez hubiera sido mejor dejarle vivir para que te ayude, pero no. Hay que matarlo porque era diferente, ¿verdad, Link? Y luego te quejas de que los chiquillos estos odian a otras razas. Has liberado al inocente espíritu que mantenía prisionero esta siniestra máscara en el interior del cuerpo del malvado Odolwa. Sí. Utiliza esa excusa. ¿A quién se la creerá? No recordaba que había viajes aquí a trascendentales. Ah, sí, ya lo recuerdo. ¿Qué es esto? ¿Tú también estás aquí? ¿Por qué estás aquí, Taya? Pensaba que esto era una cosa de imaginarte lo Link o algo. Oh, Dios, qué feo eran. No recordaba que iréis así. No lo recordaba. Me vais a hablar. Definitivamente me vais a hablar. O a gritar. En plan Yeti cabreado. Están cantando. Espera. Escucha. Parece que está diciendo algo. ¿Podría ser ese llanto sumo? ¿Enseñanos algún tipo de melodía? Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Sácalo, Karina. Rápido. Es más. No te quedes ahí. Coge tu instrumento. Podrías haberlo dicho de cualquier otra forma y no hubiera sonado tan así. Coge tu instrumento. ¿Puede ser esta la canción? Tal vez debería mirar lo que me están diciendo. Abajo, abajo. Vale, es fácil. La última nota te saca un poco de ahí, pero es básicamente hacer ahí un semicírculo. La Oda al Orden. Ah, es verdad. Es la... Es el... La llamada a las armas, totalmente. Vale, la cosa es que... Hemos liberado a uno de los gigantes, espíritus, dioses... No sé lo que son exactamente. Pero esto hay que hacerlo porque es bueno. Y ya está. Esto luego sirve para... Para... Ah, coño. Son los pies del gigante. Pensaba que había alguna persona ahí diciéndome. ¿Has aprendido la Oda al Orden? ¿Aprendiste la Oda al Orden? Esto lo sirve para invocar a los gigantes. Invocar a los gigantes es bueno. Por cosas de la historia. Es lo que nos decía la otra hada que había que hacer. Tenemos que ir aquí y liberar a los espíritus. Porque si no, vamos a morir todos. Es la idea. ¿Por qué hablas en azul? Mi hada habla en azul. Ah, está hablando el hada. ¿Cómo sabes el idioma de los... Gigantes... Estos... De los misterpotatos estos con patas alargas. ¡Llamadnos! Es lo que están diciendo. Se habló con la bruja. Ahora hay un minijuego. Pues... ¿Te da una máscara? Es que no recuerdo la localización de las máscaras. Eso sí que... Voy a tener que mirar la localización de todas las máscaras. Porque quiero hacer todas las máscaras. Pensaba que ya habíamos arreglado el agua. Pero se ve que hemos arreglado el agua nada más que de dentro. Y ahora... El agua... Se pone bien. ¡Qué lástima! Que cuando volvamos atrás en el tiempo el agua volverá a estar hecho una mierda. Por eso creo. ¿El agua se quedaba arreglada para siempre? Por mucho que vuelva atrás en el tiempo. Creo que no. Lo importante es que ya... Nos hemos pasado el templo y hemos conseguido todas las hadas. Lo cual es bueno. Vamos a por el hada. Las cuatro personas de las que habló Tael. Personas, personas... No te diría yo que sean. ¿Piensas que hablaba del espíritu que estaba encerrado en el interior de esa máscara? Ah, me estás explicando lo que estaba diciendo yo antes. Sí, sí, definitivamente. ¡Oh! ¡Ey! ¡Fuiste muy bueno ahí fuera! ¿Habéis hecho esto antes o qué? Ah, si yo te contara. Ahora sí que sí. Salva a los otros tres. Lo raro... ¡Ey! ¡Ey! Sí. ¡Ey! Todo lo que te hice en tu caballo, me disculpo. Lo siento. Hace que me da un poco igual. ¡Ya está, me disculpé! No me lo tengas en cuenta, ¿vale? No me lo tengas en cuenta, ¿vale? ¿El qué? ¿Lo que hiciste o lo que te has disculpado? Hemos ayudado a la princesa y tal y como nos pidió el mono. Así que nuestra siguiente parada son las montañas. ¡Démonos prisa y hagamos algo con ese Skull Kid! Parece que no nos da tiempo, ni aunque tengamos el tiempo lento, a pasarnos esto en tres días. ¿Qué ocurre? ¿Qué ven tus ojos del Follink? Ah, mira, pensaba que había que traer fuego, pero no. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres una princesa Deku? Es una princesa Deku. ¡Es la princesa Deku! Si hemos venido, es verdad, si hemos venido a rescatarte. Es cierto. No hemos venido a otra cosa para nada en absoluto. ¿Qué? ¿Qué es usted? Link, encantada de conocerte. Soy la princesa Deku. ¿Cómo hablaba? Le puse una voz característica a los Dekus, pero no consigo recordarla. Creo que era más bien nasal, como he hecho más o menos. ¿Por casualidad no le ha pedido a ese mono que viniera a salvarme? No, esos son los monos. ¿Qué voz tienen los Dekus? ¿A quién le importan los Dekus? Ajá, tal y como suponía. Su cuerpo huele un poquito a mono. No, Link, no asientas con la cabeza. Te acaba de insultar. Dice que te duches. Así que el mono lo ha hecho bien después de todo. Eso está bien. Bien. Lo hemos llevado aquí de alguna manera. Estaba preocupada de que, al no volver a casa, mi padre pensaría que ese mono me haya secuestrado. ¿Qué va? No se han comido al mono. Es mentira. Estaba muy preocupada de que mis padres fueran más lejos y castigar al pobre mono. Sí, castigar. No estaban preparando la hoguera casi. ¿Por qué te ríes? La desgracia de la ajena, por favor. No me diga. ¿En serio? En rojo. Mi padre está haciendo eso. Otra estúpida decisión, padre. Muy bien. No hay tiempo que perder. Rápido, señor Link. ¿Puedo encontrar algo donde meterme para llevarme al palacio de... ¿Qué? ¿Qué? Tengo esto. No. No me diga... No. No sea... No sea verdad. Espero que sea en la botella, pues no me voy a cagar en tu padre. ¿Y cómo demonios te voy a llevar en la botella? Me estás costando un hada. Oh, Dios santo. Es dentro de la botella. ¿No puedes venirte andando como las personas? ¿No? ¿Cómo? No puede... No. ¡Cabe! Está un poco apretada, dice. Pero dice que no hay problema si te apresuras. Es una botella. No hay tiempo que perder. Deprisa, llame al palacio. ¿Y si bajamos en el tiempo ahora? ¿Se pierde en el éter la princesa? ¿Se pierde en el vacío infinito? ¿Qué es los relojes temporales esos?